Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening, hoy recorremos la terraza en el mes de abril del 2020 en pleno coronavirus y con una primavera impresionante, no te lo pierdas. Empezamos como siempre con el arce japonés, que no pueden creer cómo cambió del mes anterior a éste. Está completamente abierto con todas las hojas en todo su esplendor. Increíble. Y ahí abajo tenemos, están saliendo de a poquito como ven ahí, las calas. Hubo algunos cambios que ya van hirviendo el paso a paso en algunas macetas. Acá, por ejemplo, saqué que estaba ahí la azalea, la van a ver a vos en otra maceta. Y acá tengo la hortensia, que ya está completamente abierta con las flores saliendo de a poquito. Así que en el próximo episodio espero ya vean las hortensias a full en todo su esplendor. Y acá el laurel de hoja que va creciendo de a poquito. Acá tenemos al almendro que ya dio todas sus flores increíbles. Está gigante el almendro. No le quedó ninguna flor ahora, pero ya les voy a mostrar cómo eran. ¡Gracias! ¡Gracias! Y acá una nueva adición, la vinca minor, que aproveché lo que tenía acá para hacer como una cascada de vinca minor en esta pared. Debajo del almendro ven que hay unos lupines que de a poquito van apareciendo desde el año pasado y las prímulas que estaban increíbles ya se están marchitando. El pino sigue de a poquito en su maceta. Y acá tenemos a las frambuesas que están completamente cubiertas ahora de hojas. Todavía no han salido ninguna flor, así que veremos en mayo o en junio cómo vienen. El otro laurel sigue muy bien creciendo. Acá han salido un montón de linternas japonesas. Ya las van a ir viendo creciendo en cada episodio este año. Se ha multiplicado bastante con respecto al año pasado, así que veremos para este otoño un montón de linternitas naranjas. Acá tenemos a los lupines, que ahí ya ven que está saliendo uno. Y acá está saliendo el otro. Y acá tenemos a una dedalera que también ya está dando un penacho. Y esperemos pronto tendremos las flores. Acá finalmente tengo la especie, la van a ver acá abajo, la especie del arbolito. Y como les decía antes, la salea la moví mejor de este lado. Así que porque se quemaron un montón de hojitas. Les dio bastante el sol del otro rincón. Así que acá la salea es más de sombra. Esperemos que acá se recupere y esté más a gusto. La hortensia, la segunda hortensia, que está gigante. Se acuerdan el año pasado de unas flores increíbles. Acá de a poquito también ya está empezando, como ven ahí, a florecer. Así que por ahí en el episodio de mayo lo veremos. Acá tenemos a estos arbolitos que dan ese color que me encanta, rojo en otoño. Y están ya súper abiertos en el tope. Pero lo que no sabía era que acá en el tronco, como ven, no salen brotes aparentemente. Así que sólo crece hacia arriba y los topes dan nada más las hojas. Veremos cuánto crece porque con esa maceta tampoco creo que llegue a dos metros. Acá las dedaleras también ha dado un montón de penachos. Así que esperemos que también prontito las veamos. Tienen unas flores preciosas, como vieron en el penacho del año pasado. Y la hosquera ahí también se está recuperando y está muy bonita. En esta maceta hay una mezcla de todo. Tenemos a la planta de las mariposas con dos colores, blanco y violeta, que todavía falta. No veo ningún atisbo de que dé por el momento, por ahí en mayo o junio. Tenemos a laurel de hoja con todos los brotes ahí de las flores. Esperemos que dé flores más adelante. Y la vid, como ven ahí arriba, ya también se abrió y está ahí trepando en su red de la chimenea. Acá tenemos a los haliboros verdes, que están súper bonitos. Y esta planta que es también como una, no es una enredadera, pero es una planta que cae muy bonita, como ven acá. Se había secado toda el año pasado y ahí está brotando otra vez. Así que esperemos que durante el año también tenga unas cascadas verdes muy bonitas acá. Y acá tenemos al segundo arbolito, que como verán el año pasado ya había dado como dos brotes acá. Y estos están creciendo en paralelo con este, así que está como un follaje más importante que el de al lado. Pero lo mismo, pareciera que no salen de acá más brotes. Veremos cómo sigue evolucionando. Acá tengo en algunas macetas algunos experimentos. Esta es una enredadera que saqué de gajo. Esto es un arce japonés que también tengo de gajo a ver si crece. Una lavanda. Algunos experimentos. Acá tengo a los geranios que también se han desarrollado en un mes impresionantemente. Con un montón de florcitas que ya van a ver en detalle. El arce japonés con otro, con este borde rosado muy bonito. Este es otro geranio que tiene una flor rosa. Todavía no se abrió ninguno. Y acá tengo otro geranio con un color violeta precioso. Que ya como ven dio bastantes flores desde hace algunas semanas. Con el otro arce que está creciendo también súper bien en esa maceta. Acá tenemos unas macetas mezcla. Estas son unas macetas de... En realidad les llamamos de plantas silvestres. No les cuido nada. No les saco nada. Dejo que crezcan lo que haya caído. Y hay algunas cositas interesantes que ya van a ir viendo en los próximos episodios. Cuando empiecen a abrirse. Acá es una de las plantas que cambié de lugar. Esta creció en estas macetas que tengo tipo torres. Y nada veremos. Aparentemente es una especie de sauce silvestre. Que da unos penachos muy bonitos. Así que lo dejaremos ahí. Uno de los cambios es que estoy moviendo algunas macetas de lugar. Para los lugares que tienen más sentido o veo o pienso que están más cómodas. Esa es una de las que estaban allá en la pérgola. Acá tenemos algunas de las macetas que son comestibles. Ahora con el tema del coronavirus estoy haciendo un montón de cosas comestibles. Más que el año pasado. Acá he plantado lechugas. Acá tengo acelga. Y acá tengo rabanitos. Que ya están saliendo como verán. También algo de lechuga. Y zanahoria. Así que iremos viendo cómo va evolucionando. Acá tenemos una de estas torres de flores. De flores que siempre digo que voy a poner más flores. Voy a poquito agregando. Y he agregado también algo de vinca minor para darle un poco más de vida. Acá tenemos a la mora negra que está dando un montón de brotes. Así que esperemos tener muchas moras este año. Ya están afuera las mandebilas. Les corté un poco el tope. Para que me sea más cómodo también maniobrarlas adentro y afuera cuando las tenga que cambiar. Y ahí están de a poquito creciendo. Y esperemos tener mandebilas para mucho tiempo. Uno de los cambios es que me han crecido unos álamos. También de la nada. Y la verdad que en vez de tirarlos dije vamos a darle una oportunidad en estas macetas. Así que he plantado un álamo de cada lado del invernadero. Así que ya verán el otro. Acá tenemos que ya también salieron. Impresionante. Todas las dahlias del año pasado que quedaron los bulbos en las mismas macetas. Y una de las primeras sorpresas. Miren las peonias. Están increíbles. Y lo que más me sorprende es que no sabía. Es que la peonia empezó con este color súper fucsia impresionante. Y a medida que pasan los días es como que el color se le va perdiendo y va transformándose en otro color. O sea empezó rosa o fucsia bien fuerte como ven acá. Después pasa un rosa más pálido. Y después ya es un blanco beige. Increíble. Así que veremos cómo siguen saliendo más pimpollos en esta peonia. Estoy muy contento este año con esta. Ahí tenemos a las dahlias. También en otra maceta que siguen creciendo. Acá uno de los tantos cambios que hice es abajo del arándano había una planta rastriera muy bonita. Aguja se llama. Y le estaba consumiendo mucha energía y la verdad no vi que el arándano estuviese creciendo a gusto. Así que he limpiado toda la planta rastriera de ahí. He dejado el arándano solo con un par de otras plantitas. A ver si le doy más espacio y más energía para que se desarrolle mejor. Los bogs están impresionantes. No los he podado ni nada. Están como están. La forma de la bolita se va perdiendo porque obviamente con la primavera han crecido un montón. Veré si más adelante los podo o los arreglo. Por ahora dejo que se desarrollen naturalmente. Y acá tenemos que también verán el cambio enorme del mes pasado a la grosella espinosa. Que ya floreció y ya ven como están saliendo las uvitas, las grosellas. Impresionante. En un mes ha cambiado todo. Increíble. Esta primavera ha sido impresionante para la terraza. Vamos por el invernadero. Acá sigo teniendo algunas de las plantitas que estaba poniendo que básicamente son violas. Esperemos para después si las paso. Y acá, gracias a mi amigo Lesito, que me mandó semillas ecológicas de pimiento del Padrón. Directo desde Galicia. Estoy creciendo algunos pimientos del Padrón para comer. Para encontrar variedades de lechugas y de otros vegetales acá. Y algunas, como siempre, flores que tengo acá de semilla. Lo verán en otro episodio del desarrollo. Seguimos por acá con el otro álamo que puse también ahí, que no creció naturalmente. No puse yo la semilla. Y acá la otra Mandevila. Que de a poquito va creciendo. El otro mega cambio era que esta rosa, que no crecía demasiado. No sé si se acuerdan, estaba en esa maceta con la vinca minor. Que la vinca minor ha crecido de una manera increíble. Y no estaba bueno para la pobre rosa tener de semejante consumidora de energía en la maceta. Así que la he cambiado y vamos a ver si de ahora en más le gusta más ese lugar. La lavanda. Media podada, de a poquito ahí. Y la otra maceta que también, como les dije, he puesto algo de vinca minor. Para ver si prende ahí y ya pondré más flores. La vinca minor quedó en su maceta. Y acá tenemos a otra de las sorpresas. Es que la glicina se ha desarrollado de una manera espectacular. Y ha llegado hasta bastante lejos. No todavía a la cima, pero de a poquito, como ven, va trepando por la pérgola. Así que estoy muy contento con la glicina también. Este bog, que estaba medio pachucho, medio enfermito, ven que se ha estado recuperando y está súper sanito y fuerte acá, en este rincón. Acá tenemos a otra rosa que también creo que le está pasando bastante bien en esta maceta. Y otra de las tantas sorpresas es la clematis que ya ha florecido y tengo tres clematis espectaculares en la planta con este color increíble que me encanta. Acá tenemos una enredadera, distintas violas, otro bog. Y acá tenemos a todas las dedaleras que, como ven, en cada una ya está saliendo el penacho. Así que tendré un montón de dedaleras en el próximo episodio. Otro bog. Puse un llamador de ángeles. Ahí de decoración. El episodio de decoración viene en otro momento. Acá tengo un montón de violas de distintos colores. Acá tengo a una de las rosas que no está tampoco súper contenta ahí. Ven, vamos a ver cómo se va desarrollando. Y el jazmín, fíjense cómo ya está dando un montón de flores por todos lados. Así que todavía no se abrieron, pero falta muy poquito. En el próximo episodio espero mostrarles detalles. Un cambio también que ha habido, muy grande, es que en esta maceta, en la base, tenía este jaliboro verde con esta otra. O sea, esas dos mega plantas estaban en esa pobre maceta y la rosa, obviamente, demasiado ha sobrevivido con todo eso debajo. Ahora la he ayudado y solo he dejado la rosa para que esté en su propio territorio con todo lo que necesita sin que haya competencia por energía. Y como ven, ya tengo un montón de pimpollos y seguirá, esperemos, más contenta aquí. Y por último tenemos a la otra glicina que también está creciendo más lenta, pero creciendo. Probablemente para el próximo episodio también le voy a sacar el ciprés rastrero o la enredadera porque es demasiado para esa pobre maceta. Así dejaré a la glicina sola en ese rincón. Y como verán, se está abriendo camino también por todos lados. Así que un episodio súper primaveral con un montón de sorpresas. Bueno, espero que te haya gustado el episodio de hoy de Travel Angar Delirio. Un episodio lleno de flores y novedades en esta primavera 2020 en el mes de abril. Y no te pierdas el próximo episodio por venir, ¿por dónde? Por este canal, por Travel Angar Delirio. Y si no te suscribiste, ¿qué estás esperando? Apreté el botoncito ahí de las suscripciones y las notificaciones. Así te enterás cuando llegue un nuevo video. Nos vemos en el próximo. Chau. 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 Chau.